Está acá con nosotros el gobernador de la provincia, Carlos Adil. Felicitaciones por su primer discusión. Ya se adelantaron también proyectos que vayan a llegar a la legislatura y continuidad de una gestión de gobierno. Sí, bueno, la verdad que entre los proyectos, ahí plantee tres proyectos que vamos a mandar ahora próximamente a la legislatura. Una es, bueno, una declaración de emergencia. La otra tiene que ver con un esquema nuevo, distinto, de pago de juicios para poder hacer más sostenible, digamos, las situaciones financieras, no solo de la provincia, sino también de los municipios que la tienen y bastante compleja. Y por otro lado también el proyecto de una ley de coparticipación para la provincia que, bueno, ya está estipulada en nuestra constitución desde 1986, nunca se pudo concretar. Se concretó alguna vez, pero fue vetada. Así que, bueno, la verdad que creo que es muy necesaria para... El gobernador, ¿pero cuándo piensa que podrían terminarse estos proyectos? ¿Cuándo aspira usted que ya se... Los proyectos en pocos días van a estar acá. Ahora, obviamente que de todos estos tres proyectos que estoy planteando, por supuesto que el de la coparticipación va a ser complejo. Esto ya lo sé. Creo que está claro porque, bueno, obviamente por eso en el mensaje planteé que le pedimos primero una amplia participación, que la legislatura debata, que le demos participación a todos los intendentes, que los escuchemos a todos. Y, bueno, obviamente tomemos la mejor decisión. Sabemos que hay muchos indicadores, ¿no es cierto?, objetivos para poder hacer una distribución que sea justa, que sea correcta. Pero, bueno, seguramente va a llevar bastante tiempo de debate. Gobernador, ¿qué implica la ley de emergencia económica? ¿Cómo se va a ajustar, afectar? ¿De dónde van a salir las partidas para implementarla? Bueno, la ley de emergencia en realidad tiene que ver con lo económico, pero también tiene que ver, lo planteé, con lo financiero, con la salud, con el desarrollo, y tiene que ver también con ambiente y cambio climático. Hoy estamos muy complicados, hoy particularmente estamos complicados con lo que es todo ambiente, con el tema climático, tenemos muchos desastres que tienen que ver con, bueno, pérdida de cultivo, cortes de ruta, problemas de puente. Así que en realidad la idea es poder establecer la emergencia de manera tal de poder hacer distribuciones, digamos, de partidas, ¿no es cierto?, para asignar partidas según la emergencia como lo necesitemos. Y, bueno, y obviamente también respecto a lo financiero, también porque no nos olvidemos que hoy el Gobierno Nacional viene tomando decisiones de distintos tipos y que, bueno, tienen incidencia en lo financiero, ¿no? Y, juicio, gobernador, usted siempre fue ordenado en las cuentas, hubo superábe en su momento. Ahora la situación, ¿cuál es de la provincia, teniendo en cuenta, bueno, lo que usted está observando con respecto a las variaciones inflacionarias y también con la falta de fondos nacionales? Bueno, obviamente la provincia ya desde el 2020 viene en una situación de estabilidad que obviamente no vamos a abandonar, vamos a seguir con ese camino. Por supuesto que hay cuestiones que afectan, pueden afectar ese equilibrio. Uno es, bueno, el impuesto a la ganancia, ley que se dictó el año pasado. Tiene que ver también con la merma o con no envío, ¿no?, de recursos como puede ser el FONID, como puede ser el subsidio del transporte. Eso obviamente obliga a reasignar partida, obliga a, si queremos seguir manteniendo, digamos, la situación como está hoy, a asignar recursos de otros, dejar de hacer alguna otra erogación, a lo mejor alguna obra pública o no hacerla y destinar recursos para otras cosas. Así que, en verdad, la idea es reasignar, pero, pero, más allá de eso, la idea es seguir hablando e insistiendo en el gobierno nacional con lo que es establecer cuáles son los recursos para las provincias. Creo que lo que tenemos que hacer las provincias es establecer claramente en un trabajo de todo lo que es el paquete fiscal de Nación, que en algún momento Nación la retiró de la ley ómnibus, ¿no? ¿Cierto? Creo que hay que tratarlo, establecer bien cuáles son los recursos que le corresponde, dejar bien definido qué le corresponde a Nación y qué le corresponde a la provincia. Bueno, que cada uno administre como tiene que ser. ¿Va a viajar a Buenos Aires? Sí, voy a viajar en la tarde para participar, de estar presente en el discurso del presidente. ¿Se reunirían con los gobernadores hablando de esto que acaba de decir el presidente? ¿Como para tener otra versión? ¿O después de tener los 10 gobernadores? No, bueno, en este momento no está previsto, pero normalmente tenemos reuniones, la verdad que muchas veces por Zoom prácticamente, pero no para estos días, pero seguramente la semana que viene el anuncio, los anuncios que pueda o no hacer el presidente hoy capaz que demandarán... Ahora, gobernador, hacía referencia a reuniones, hoy va a estar junto al presidente Meleí, ¿van a seguir también las negociaciones en relación al fondo docente, como así también los subsidios para el transporte en el interior del país, particularmente en la provincia de Cucuy? Bueno, lo estamos reclamando, ¿no? Lo estamos reclamando. Bueno, ahí los docentes, ya los ministros de Educación con el Secretario de Educación de Nación y gremios también, bueno, hicieron reuniones y están tratando de acordar, eso está en tratamiento. Tengo entendido que hay una próxima reunión que creo que es el otro miércoles, martes o miércoles, así que, bueno, creo que eso todavía no está... Si bien ya el presidente planteó o no se están mandando los recursos, creo que, bueno, todavía está para la discusión, ¿No puede afectar a las arcas provinciales esta situación? No, mire, no es que afecta a las arcas provinciales, en realidad lo que afecta es a los docentes, porque es el fondo que no llega para los docentes, porque nosotros, esos fondos, así como llegan, se distribuyen directamente, automáticamente, pasan a los docentes, o sea, en la medida que no llegan no van a poder pasar. Y eso obviamente, obviamente que, no es que la provincia no toca ninguno de esos fondos, cuando pasa directamente a los docentes. Va a complicar el sueldo de los docentes, ¿no? Bueno, entonces, se va a la discusión municipal, la última. ¿Cuándo la envían, la ley? No, yo, la ley seguramente, pasando la semana que viene, en la segunda semana de marzo, va a estar acá los proyectos. ¿Fue secretario de Hacienda de la municipalidad? ¿Conoce cuál es el tema? Sí, bueno, bueno, he sido secretario de Hacienda, y creo que también, en lo largo de los años que he sido secretario de Hacienda, y todos los municipios, siempre los intendentes reclamaron la ley, ¿no? De coparticipación, creo que ustedes, que son periodistas de hace muchos años, lo conocen, saben. Seguramente. Pero, bueno, la idea es esa, es que cada uno sepa con qué recurso cuenta, y pueda administrar su municipio como corresponde, como mejor le parezca. Esa es la idea. No sé cuántos micrófonos contaron ustedes, la verdad que fue una maraña de colegas, en la que nos hizo, bueno, que tengamos estos conceptos de esta manera, con el gobernador. Exacto. Que gentilmente, bueno, se ha acercado Cristian, y que en definitiva, le ha dado el marco que nosotros veíamos, ¿no, Marcelo? Perdón.